Hola, somos un nuevo video para YouTube, esta vez veremos un tema de Meliodas vs Lucifer, vamos Escuchemos este tema de este blog Batallas Galácticas Rx Meliodas contra Lucifer Odias a los regadores, pues viene el regalo capital a la tarde pa' risa Sacar este tumulto y me da pereza que miras enfrente a tu codicia Sientes el golpe que te paraliza, tus ataques ahora se utilizan Quedas que yo con un golpe cao con la tatuica, de más fuerza se divisa Sientes la brisa que te recorre, estás a punto de probar el game over Me lanzas un ataque full counter, no me joda verás como este te rompe Analizas canse, mi eres débil no más nada, el líder de los mandamientos para la mierda te manda Ya entendí, veo que eso no tiene nada de sentido, me interrumpo el mocoso rubio dentro de mi propio reino ¿En serio? Que peor es enfrentarme a un pecador más del montón Que hasta por sus fans ya fue olvidado el triste mojón Mejor ven al hotel para que obtengas tu redención Porque no tienes idea de que tan fuerte soy gobalicón Yo tengo decencia, tú en cambio eres la completa decadencia Como tu anime que pasó de lo mejor a lo peor, vaya que tragedia Perdona que me decías, o por favor deja que me rías A las tores he brotado, solo un idiota que no te dan atención menos compañía No mencionas a mi serie, la tuya entró en polémica Era de esperarte si sacan lo mismo que me hice diez atrás Basta ya te voy a matar tan fácil me debe Primero muerto antes de que tu puedas vencerme Que pase de lo mejor a lo peor que lo diría Ya no mencionas tú, bueno, en fin la hipocresía Ok Eres un pervertido misógino y con mucha depresión Funadísimo estás, pero no tanto como tú Mala dimensión Tú y elista de todo da cringe con su historia vaga y mala Mientras mi hija y su novia son la versión mejorada No, no le pide a que sale desde el fondo de tu ser Eras el bruta pero fuiste reemplazado como la vez Si se crees la mera verga dime ¿Quién lo decidió? Soy tu padre infernal y por eso aquí gano yo Ok, 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 ok En pocas palabras voy por Lucifer Lucifer tuvo un flow que me sorprendió bastante Sé que Melioras es un muy buen personaje, obviamente Hasta después de sus últimas temporadas Que jodió la animación y ya nada tenía sentido, obviamente Pero, pero igual lo tengo respeto al chapadito, ¿ya? Me gustó este video, obviamente es un muy buen tema Los dos artistas que participaron en este tema Tienen mis respetos, obviamente Y tiene bastante flow en este tema La base, guapa, 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 guapa Es bastante usada pero sigue siendo guapa, ya, ya Igualmente Lucifer me parece un muy buen personaje En este rap son dos muy buenos golpes, obviamente Que apoyes en cada proyecto que ellos hagan Y eso, obviamente Ah, tú y yo sabés qué es el Deja tu like, te suscribes, activa la campanita Bye, bye, bye Ah, ya, ya, ya Me olvidé de decir algo Los dos personajes tienen bastantes cosas en común, obviamente Ellos siempre están luchando por el amor de ella Y por sus tetas, obviamente ¡Mazona! 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 ¡Mazona!